Y sin duda esta megaproducción, ambiciosa por cierto, no va a defraudar a los peruanos que debemos conocer nuestra historia, los días previos, los momentos precisos y por supuesto lo que fue pos-independencia. Yo me encuentro aquí en la Sala República, en donde más adelante voy a dar a conocer algunas piezas valiosas, como algunos cuadros, algunas espadas, que forman parte justamente de lo que ha sido nuestra independencia. Pero no sin antes recordarles que a partir del día lunes usted tiene un compromiso con TV Perú a las 10 de la noche. El último bastión, sin duda una megaproducción con mucho cariño para ustedes. Vamos a conversar brevemente con Sonia Guillén, que es la directora del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que sin duda está contenta, al igual que nosotros, porque se viene un avant-premier bastante auspicioso y por supuesto una megaproducción para todos los peruanos. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches. Definitivamente estamos complacidos, contentos de colaborar con TV Perú en este lanzamiento que pone también en valor nuestro museo y lo que presenta al público. Es una forma de colaborar también en promover lo que tenemos y lo que con tanto esfuerzo se viene presentando y creando para refrendar nuestra identidad histórica nacional. Es importante además porque tal vez uno no tenga la oportunidad de leer un libro o conocer un poco de la historia a través de los documentos. Pero en este museo y también a través de la serie que nosotros vamos a transmitir a partir de las 10 de la noche el lunes, va a conocer parte de la historia que es importante también saberla. Claro, el celebrar el Bicentenario tiene que integrar esfuerzos que vengan desde muchos ángulos, desde los museos, desde los programas educativos, los programas de identificar todos los espacios, los pueblos que han estado integrados en este proceso de la independencia. Y un museo reúne mucho de la información que tiene que llegar a todos sobre este proceso. Este museo comenzó como sede, el edificio comenzó a partir de 1921 como museo. Las personas que ingresan aquí entendemos son estudiantes, son universitarios, personas también que desean conocer parte de la historia y seguramente usted ha visto los rostros de estas personas cuando se retiran ya de este complejo. ¿Les han comentado de repente la alegría, la satisfacción que sienten al conocer parte de lo que cada peruano debería sentir? Bueno, acá tenemos la historia del Perú desde inclusive las etapas más tempranas de la ocupación del territorio andino y este es un museo de antropología e historia. Entonces también estamos enfocando la etapa colonial, la etapa de la independencia y el desarrollo de nuestra república. Los museos tienen que ser dinámicos y nos enfocamos a la historia de una manera que siempre esté al alcance de los niños, de los visitantes, adultos, peruanos, extranjeros. Es imprescindible además, ¿no? Es parte de nuestra educación y es parte de nuestra identidad. Listo, Sonia Guillén, directora de este importante museo.